La señora anda protegiendo por allí a gente que se escudan con ellos, que inclusive les ha prestado abogados, para que anden despojando de los terrenos y las casas a las gentes que ahí mismo vivan. No se vale que esta señora, siendo alarde de su partido del trabajo, quiera dejar a la gente sin vivienda y sin su patrimonio. Lo único que le pedimos a la señora es que saque las manos de allí, que no se vuelvan a meter a la colonia a promoteros sociales, porque en su tiempo la pseudo líder que nosotros metimos al Cerezo, como es Patricia Herrera, que ella fue la que defraudó a la colonia, nosotros en su momento supimos que ella pertenecía al partido del trabajo, entonces ¿dónde estaba el partido del trabajo cuando la señora defraudó a la colonia con millones de pesos? Lo que le pedimos es que la señora no proteja a vividores como lo que fue el partido del trabajo. Mire, ahorita ya tenemos unas denuncias penales, que siente que ella protege. Lo que queremos es que se salga de la colonia, porque el despojo es un delito y la señora no la entiende, que si los jueces pudieran también meter las manos de que la señora, como lo señala la señora Manuela Sánchez Guerrero, porque a veces es una de las que han despojado los terrenos, si la señalan a la regidora, pues que el juez también, también se vaya contra ella como instigadora, el código penal establece que a quienes son autores intelectuales de los despojos también merecen la cárcel. Nosotros empezamos a promover la regularización de los terrenos ahí en la colonia Promotores Sociales, por cierto, si ustedes no la conocen, es una colonia muy olvidada, carente de todos los servicios, no cuentan ahí ni con el mínimo apoyo más de que de líderes y de líderes que se dedican a extorsionar a la gente, en este caso el señor Río, ¿verdad? Ha invadido las áreas verdes y yo creo que se siente afectado en estos momentos y por eso es su descontento, porque hay terrenos que han sido vendidos hasta cinco veces y yo creo que ya no podemos permitir que este tipo de gente siga viviendo de los demás, no se ha dado ningún despojo, claro que no, o que él presente documentos donde él ya es dueño de algún lugar ahí, ¿verdad? Yo creo que no se vale traficar con la necesidad de la gente. Yo creo que no se vale traficar con la necesidad de la gente.